Aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo, yo no soy el diablo. O están conmigo, o están contra mí. Para el populismo, el mundo es un mundo de bien y de mal. Respetamos la propiedad privada. Planta de electrosoldado Valencia, expropiese, expropiese. Chávez pensaba efectivamente que el Estado le pertenecía. Opóngase quien se oponga. Ruina, hambre y miseria. No importa que andemos desnudos. El pueblo tiene hambre. Esto da dolor lo que está viviendo nuestro país. No importa que no tengamos ni para comer. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. El populismo es como un animal enjaulado. Hemos resucitado al padre Bolívar. El populismo ejerce una función liberadora. Patria, socialismo o muerte. Esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Por aquí muy cerca va a pasar una obra maravillosa. Son obras que nunca se terminaron, o que no se hicieron, o que las dejaron a la mitad. ¿Cuánto real se invirtió y cuál fue el retorno de esa inversión? Amor con amor se paga. ¡Residentes, te quiero mucho! ¡Vayan a ganar la batalla por la paz! Es la fractura de las familias. Y esa es la tragedia venezolana. Aquí se trata de salvar la revolución. Mink. 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 Gracias.